Música Bendecido pero no como quiero Yo lo que busco siempre es el dinero Ya me aleje de todo ese murero Quiero llegar a ser el primero Bendecido pero no como quiero Yo lo que busco siempre es el dinero Ya me aleje de todo ese murero Quiero llegar a ser el primero Ando yo siempre bien pila Ya no quiero estar en la fila Ahora quiero puros de aquíña Y ser feliz con mi niña Vamos pa' arriba, vamos pa' arriba ¿Qué es lo que quiero o es el dinero? Ya no hay pretexto, lo tengo puesto Quiero mi puesto o es por supuesto Quiero un canto bien mamalón Y en el cara es mi troconón Y de animales quiero un león Para pintar a los higún Suena mamón pero es la razón De mi corazón por eso esta canción Que pegue al millón De admiración y motivación Para el que ande tristón No esté de bajón Ni como siempre dele para dele a mi cabrón Bendecido pero no como quiero Yo lo que busco siempre es el dinero Ya me aleje de todo ese murero Quiero llegar a ser el primero Bendecido pero no como quiero Yo lo que busco siempre es el dinero Ya me aleje de todo ese murero Quiero llegar a ser el primero Hay bendiciones y más canciones Pa' callejones y mis felones Es de pelones y señorones Con sombrero o sus dickies Esto es de calle también pa'l ranchero No entre el panchero Es el detalle, se le da piso Previo aviso, así Dios lo quiso Y se hizo lo que se hizo Bendecido y no como yo quiero Pero sé que primero es lo primero Y lo que yo quiero es el dinero Así mero, de enero enero Güey puñetero Dejé el mugrero Para ser el mero mero Ser verdadero Güey bandolero Sigo callejero Y al que no le guste Metas el dedo Bendecido pero no como quiero Yo lo que busco siempre es el dinero Ya me aleje de todo ese mugrero Quiero llegar a ser el primero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!